Viene ahora una cantante, una artista caldeña, ella participó durante muchos años en los festivales de Calcanta, en el municipio de Caldas y hoy Antioquia le canta a Colombia. Ella ha participado muchísimo, pero se dejó mucho tiempo del canto y yo la animé a que volviera hoy a cantar acá. Ella es Claudia Maso y Claudia nos trae canciones, nos trae balada, bolero y nos trae canciones muy lindas, nos trae tres canciones. Adelante Claudia. Bueno, buenas noches. Vamos a compartir un ratico con ustedes. Bueno, ese ratico no me presentaba. Vengo ensayando hace un año realmente con una aplicación. Entonces, bueno, conocen, tómame o déjame de mocedades. Sí. Bueno, vamos entonces. Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar. Pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame, si no estoy despierta déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar. Y tu beso sabe por qué culpabilidad. Tú me miras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño. Y escribas mi mirada en tu mirada. Tómame o déjame. Tómame o déjame, ni te espío, ni te quito libertad. Pero si déjase, si me vas llorando, hazlo antes de que empiece a aclarar. Tú me amigas porque cae y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño. Y escribas mi mirada en tu mirada. Tómame o déjame, y si vuelves trae contigo la verdad. Tómame o déjame, y si vuelves trae contigo la verdad. Tómame o déjame, y si vuelves trae contigo a tu rival. Así es mejor que yo, podré entonces llorar. Muchas gracias